Durante una entrevista publicada en el blog Aulos Abiertas, la bloguera independiente cubana Joani Sánchez analizó la situación actual de la isla y expuso su visión del futuro. Karen Caballero reporta. La reconocida bloguera independiente cubana Joani Sánchez afirmó que sentiría alivio si mañana el régimen de los Castro llegase a su fin. Durante una entrevista que ha sido publicada en internet, la autora del blog Generación Y agregó que después de los Castro va a haber mucho por lo que trabajar en la isla. Una sensación de alivio. Es un alivio que no quiere decir que uno ya está descansado y que todo está solucionado a partir de ese momento. Vendrán días muy difíciles también. Vendrán tiempos en que habrá que encauzar, en que habrá que formar a las personas para comportarse como ciudadanos, no como pichones de boca abierta esperando el subsidio estatal. Joani fue entrevistada por el blog Aulas Abiertas, un espacio para impulsar el diálogo, el aprendizaje mutuo y la expresión libre de los cubanos. Al ser cuestionada en torno a sus sentimientos y viviese en un país próspero con libertad de elegir, la premio Ortega y Gasset subrayó la importancia del mercado privado en el desarrollo de toda sociedad. Yo soy de las personas que considera que la autonomía económica trae irremediablemente autonomía política. Yo creo que si a la mañana mismo se permitiera la pequeña, mediana y gran empresa privada con más flexibilidad, con menos impuestos que ahora, con un mercado mayorista, con acceso a crédito bancario, podríamos estar hablando que en meses este país cambia, este país se redistribuye, este país saca su rostro más bonito. Sin embargo, hay elementos fundamentales que son estrictamente necesarios para poder prosperar, afirmó la bloguera. Lo que falta es voluntad política y una legalidad que proteja a esos emprendedores cubanos. La premio Cepos a la Libertad 2010 envió un mensaje a la juventud del mundo e hizo un llamado a ir más allá de las fronteras. Tenemos ahora la infraestructura para unirnos, de manera que no dejemos que las viejas mentalidades, las ideologías más polvorientas y caducas nos separen. Reconocida por la revista Time como una de las personas más influyentes del mundo en 2008, Joani agregó que la juventud es el motor impulsor de los cambios en todo el planeta. Karen Caballero, Televisión Martí.